A través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, la Alcaldía de San Gila ha buscado recursos para poder mitigar obras en el municipio, trabajos que se han tenido que hacer debido a algunos daños a causa de los fenómenos naturales. El valor de estos recursos recibidos son cerca de 1.300 millones de pesos para las obras requeridas en el Plan de Acción Específico, tal como lo fue con el Fuerte Aguacero del año 2018, donde algunos sectores se afectaron y también infraestructuras de algunos colegios. Esos recursos se pueden iniciar su ejecución una vez tengamos aprobado el proyecto. Como estos recursos vienen por regalías, debemos cumplir con una serie de requisitos y estos requisitos, uno de ellos es la aprobación por parte del Departamento Nacional de Planeación de nuestro proyecto. A través de este tiempo, primero hicimos la formulación del proyecto y luego ya hemos tenido tres mesas técnicas con los funcionarios del DNP y ya la próxima semana esperamos tener la última mesa técnica y que ya el proyecto sea aprobado. ¿Qué pretendemos ejecutar con estos recursos o atender con estos recursos? El proyecto se formuló para primero atender la emergencia exucitada en el Colegio San Carlos, entonces estamos hablando de la construcción del muro de cerramiento que colapsó a raíz de esta avenida torrencial y la construcción de algunas obras de drenaje que permitan la estabilidad del mismo a largo plazo. También vamos a atender y estabilizar un talud en el barrio Rojas Pinilla, también que se ha visto afectado por socavamientos debido a la sobresaturación del suelo y también haremos unos gaviones para dar estabilidad al talud que se vio afectado en Paseo del Mango. Además de esto también obviamente debemos incluir la interventoría, que es un requisito que nos exigen en DNP también, entonces digamos que las obras principales a atender serían estas. Se espera que para el próximo encuentro de la mesa técnica se dé la fecha para iniciar con estas labores. Igual ya tenemos todo listo para volver a llevar el proyecto con las observaciones que nos hicieron en la última mesa técnica. Luego de aprobado el proyecto debemos convocar al OCAD para su aprobación. El OCAD es el órgano colegiado de administración y decisión, que es el que regula los proyectos y aprueba los proyectos que se van a ejecutar por regalías, este OCAD está conformado por un delegado del orden nacional, un delegado del orden departamental y el delegado del municipio. Entonces una vez tengamos aprobado el proyecto por el DNP, pues ya el OCAD se reúne y con la aprobación del DNP ya no hay ningún inconveniente con que el proyecto sea aprobado para que se ingresen los recursos al presupuesto. Y pues ya iniciaríamos el proceso contractual. Este proyecto se tiene calculado realizarse en aproximadamente tres meses, los cuales ya le correspondería al siguiente periodo administrativo. Pero obviamente pues estamos a un mes de terminar la administración, pero es un proyecto que nació en esta administración y pues queremos que también dejarlo por lo menos contratado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!